Sobre la mujer sefarada Años antes, en un coloquio en la Universidad Croata de Dubrovnik, Ragusa al viejo nombre, había dado mis sentimientos sobre la emancipación de la mujer sefarada y había dicho, durante uno de los seminarios del Centro Salty, actualmente el Instituto Salty, se habló de la mujer judía en general y lo que me interesó lo más fue lo que se dijo de la mujer sefarada desde el siglo pasado, fin a los días actuales. Para mí, en nuestro tiempo, la mujer sefarada es aquella que conoce su idioma, que tiene abuelos latino-ladino hablantes de origen española. Por seguro, se piensa que su familia es originaria del Imperio Otomano, el solo lugar donde el castilano antiguo fue usado durante siglos. La mayoría de los judíos sefaradís que se establecieron afuera del Imperio Otomano, con el tiempo, achaques de ciertas obligaciones, perdieron la usanza de la lingua y de las costumbres por la simple razón que ellos no fueron nunca achetados como nación autónoma, lo que fue el caos contrario en tierra turca. Así, los judíos que se establecieron en el Medio Oriente y en los Balcanes tuvieron este mazal. Si hoy en día una mujer habla el ladino, esto quiere decir que tiene o tuvo parientes que nacieron y vivieron en el Imperio Otomano, y así es considerada como la verdadera sefarada. Para dar mi sentido sobre este sujeto, dije, La mujer judía en su forma de madre y de esposa es el elemento fundamental del núcleo familiar judío. Las mujeres que conocí de cerca y intimamente, como la mayoría de los hombres, son mi madre, mis hermanas y mi mujer. Masalosas fueron ellas que no se engrandecieron, isoladas en los curtillos de sus casas, empezándose en sólo a guisar, a cosir, a brodar, a cantar, y a oír de sus madres ciertos preceptos de la Torá. Cosa que fue el caos de mis nonas y bisnonas, que no supieron ni meldar, ni escribir, ni ver banco de escuela. Aquellas que nacieron los dalcabos cien años fueron educadas en escolas judías o nacionalas en el país en el cual vivieron o viven. De nuestro tiempo, ellas recuentan universidades y se hacen económicamente independientes, elaborando en sus propios domenios. La mujer sefarad de hoy no es sólo la persona que aúna a la familia. Ella mira de meter con inmensa paciencia, paz y equilibrio entre sus hijos, el orden de su morada y se siente responsable de su limpieza. Además, arregla con sabericio todo lo que se pasa alrededor de su familia y como lo di a entender más arriba, va mismo a laborar para ayudar económicamente su matrimonio. Con la fundación del Estado de Israel, cada manseva judía tiene el obligo, antes de casarse, de ser soldada y de participar en la defensa del país. Digo, esto es una bendición que permite a la mujer israeliana de tener el mismo rango social del hombre. Más independiente, ella participa en la vida moderna del país y se siente respetada por la sociedad civil. Le es la proteja de abusos y le da derechos de libertad en la sociedad en la cual vive de poder tomar sus propias decisiones sin demandar el consentimiento de su esposo. Estas condiciones, nuestras abuelas, no las vivieron y mismo no se las soñaron. En pocos viernes, la judía moderna es mucho más dinámica de sus nonas y mis nonas. Así, la mujer sefarad en Israel se asemeja a la mujer de otras origines, con la sola diferencia que ella es más respetuosa en frente de los miembros mayores de la familia. La emancipación de la mujer judía en los 190 años pasados es al nivel de la mujer del occidente, no manco, sino más. Sabemos que muchas de ellas fueron muy famosas. Me permito de daros unos cuantos nombres de la élite sefarad que vivió en el siglo pasado, como Emma Lazarus, nacida en los Estados Unidos, Rita Levi-Moltancini, nacida en Italia, Batty Or, nacida en la Ifto, François Giroux, nacida en Francia, Esther Morgues-Aligrante, nacida en Turquía, Buena Sarfati, nacida en Grecia, Yamila Colonomos, nacida en Macedonia. Bien entendido, la lista es larga. No tengo aquí la posibilidad de nomarlas a todas. En fin, vos diré que me ambicí durante el encontro dichas que usaban muestras nonas que me parecen interesantes. A ver, pan de casa en fascia. Ni la novia ni la sémola no la mires con candela. Saco vacío no se apara en pies. Por un poco de sal no mires la comida a mal. En casa llena presto seguís a la cena. Ni cena de carne ni estar con la suegra. De que parí bocado bueno no comí. Criar es fierro machcar. Diseremos bueno que se haga bueno. Pan y queso, ma un buen beso.